El otro día estuvimos viendo cómo colocar los elementos, los actores que fuimos creando paso a paso en el día de ayer. Viendo un poco las cosas que le dijimos que tenía que hacer nuestro actor principal, es que habíamos definido que colisionaba con plataformas, definimos todos los controles para que detectara las teclas izquierda y derecha y el espacio para el salto, también establecimos una condición de victoria, que era cada vez que se solapaba colisionaba con la puerta, en el cual se mostraba un texto de victoria y tras un segundo se reiniciaba la escena. Y la condición de Game Over, que era, utilizamos un actor invisible, que era el abismo, y así detectábamos que si nuestro personaje principal se solapaba o colisionaba con un actor de tipo abismo, se reiniciaba automáticamente la escena. Y también dijimos que se ejecutara el sonido que habíamos importado, que habíamos llamado como Game Over, que era el efecto especial que habíamos definido. También habíamos dicho que nuestro actor principal es el que va a controlar la cámara, cosa que hace que si la escena es de un tamaño mayor que la cámara, como hicimos también, cambiamos el tamaño de la escena a 1500, entonces hay que hacer scroll, ¿no? Hay que mover la cámara. Ese comportamiento obligaba a que fuese el actor principal, el jugador, quien la controlara. Y también, como era el actor que siempre iba a estar en escena, y además solo iba a haber una instancia de él, pues fue al que le asignamos el comportamiento de que reprodujera a la música de fondo con este comportamiento, Blade Music, ¿vale? Vale, el resto creo que no le introdujimos ningún comportamiento así raro, salvo a la antorcha que le incluimos el sistema de partículas para que generara ese efecto de fuego, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahora, a partir de aquí, vamos a, básicamente nos queda incluir coleccionables, que en este caso van a ser monedas que vamos a ir recogiendo, ¿no? Tipo Juego Mario Bros y todo esto. También vamos a hacer que, llevar el control de las monedas que hemos recogido y mostrar un marcador con el número de monedas. Y también, por último, pues haremos una segunda pantalla, un menú, y veremos cómo podemos pasar de una escena a otra, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el tema de las monedas. Vale, para las monedas, una de las cosas que todavía no hemos visto sería cómo llevaríamos el conteo de la moneda, ¿vale? Para eso vamos a hacer uso de un atributo que vamos a crear nosotros, que vamos a utilizar para llevar ese conteo. Eso vendría a ser como una variable, lo que vendría a ser en el mundo de la programación, pues una de las posibles funcionalidades de los atributos, ¿vale? Este atributo va a ser un atributo de juego a nivel global, de forma que cualquier actor podría, en principio, acceder a ese valor. Os recuerdo que los atributos de juego son globales, cualquier actor puede acceder, los atributos de actor son locales, solo instancias de ese actor pueden acceder a su atributo y las de escena, solo las instancias que están incorporadas en esa escena. Pero bueno, eso es un recordatorio. Vamos a hacer un atributo de juego, asegurándonos de que tenemos pinchado juego, en la sección atributos, le damos a más y decimos que va a ser de tipo entero, ¿vale? Y lo renombramos a monedas. En Windows, los atributos de juego los podremos crear desde la pestaña de juego, ¿vale? Aquí, en el primero, bueno, voy a abrir el proyecto. Vale, como digo, lo creeríamos aquí. Vamos a más, un tigre y ponemos monedas. A cero, ¿vale? Ahora tenemos que incorporar el actor moneda. Para eso, lo que vamos a hacer es importar una nueva imagen desde la librería, imágenes, nos vamos a graphics e incorporamos coin, ¿vale? En Mac, lo arrastramos tal cual. Vamos a borrar moneda. Y en Windows, pues también hacemos lo mismo. En imágenes, en la pestaña de imágenes, importamos plataformas, nos vamos a graphics y coin. Una vez importada la imagen, también la podemos arrastrar a la pestaña de actores, donde se creará un actor, pero recordad que en Windows no se establece el tamaño de la imagen, ¿vale? Entonces, moneda. Y en este caso, en el tamaño, el 120 y 120 hay que cambiarlo por 34 por 36. Siempre tendremos que irnos a las propiedades de la imagen, ver el tamaño y establecérselo al actor manualmente, por las limitaciones de esta versión de Windows. Vale, entonces, tenemos el actor moneda, que de momento lo que vamos a hacer es editar el actor, desmarcar movable, para que se queden estáticas, que no se caigan por la gravedad que establecimos. Y vamos a hacer una regla que lo que haga es que la moneda, cuando toque al actor, por una parte desaparezca de la pantalla y por otra parte actualice el contador de monedas, ¿vale? Para eso, editando el actor moneda, nos vamos a la librería de comportamiento, ¿vale? Tramos una regla, o pinchamos aquí arriba, create rule, ¿vale? Tenemos una regla del tipo overlaps or collide, que se solape o choque contra el jugador, ¿vale? Lo hacemos así. Cuando suceda esta situación, entonces lo que queremos es, por una parte, que la moneda desaparezca, pues el actor va a destruirse, ¿vale? Destroy this actor. Y por otra parte, queremos que se actualice el contador de monedas. Entonces, lo que hacemos es un comportamiento change attribute, porque queremos cambiar el valor de un atributo. En este caso, es un atributo de juego, por eso lo buscamos en game y aquí aparecerá, porque lo habíamos creado previamente, ¿no? Aquí aparecen los que ya tenga Game Salad, que ofrece, pero aparte todos los que creemos, aparecen aquí los atributos que creáramos nosotros a nivel de actor, pues también aparecerían aquí, ¿vale? Entonces, lo seleccionamos, aparece ahí, y aquí lo establecemos, pues a lo que valga más uno, ¿vale? Así el contador se irá incrementando a la medida en que las instancias del actor moneda vayan chocando contra el jugador. Sí, a ver, a la hora de establecer un valor en un comportamiento, en alguna casilla de configuración de un comportamiento determinado, y siempre que veamos una E, significará que podemos escribir una expresión, una expresión matemática. En este caso, una expresión matemática que podría ser uno más uno, pero también podría ser en base a una variable, a un atributo. Entonces, desde este desplegable tendríamos acceso a los atributos, ¿vale? Y establecemos, básicamente, la fórmula matemática. Entonces, nada más que conecto, bueno, a ver, ahora, ya debería funcionar. En Windows, por si tenéis alguna duda, en el actor, en el actor, para definir exactamente lo mismo, lo que haríamos sería buscar una condición de colisión, ¿vale? Y aquí, definir jugador, y dentro de la regla, buscar la acción destroy, como hemos hecho en Mac, y también buscaremos change attribute, lo arrastraremos, y set lo buscamos aquí, aquí no nos aparecen los botones de ayuda que nos aparecen en Mac, tenemos que buscar los atributos aquí en la pestaña inferior del backstake, buscar the game, vale, aquí es que no había creado el atributo moneda. Vuelvo al actor moneda, y ahora sí me aparece el atributo monedas, lo establezco a monedas más uno. Y ya tendríamos exactamente lo mismo que hemos hecho en Mac. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es, pues, arrastrar y poner las monedas que queramos, ¿vale? Aquí, si queremos ser un poco exactos a la hora de colocarlas, pues, lamentablemente, visualmente, pues lo podemos hacer e intentar ajustarlo, pero si queremos estar seguros de que todas están alineadas, no nos queda otra que ir instancia a instancia, dar doble clic sobre ella, y aquí en Position, pues, por ejemplo, en I establecemos 200. Nos vamos a otra, y aquí, otra vez, 200, ¿vale? Esto es el caso de que queramos cuadrar exactamente las monedas para que no aparezca que una está un píxel arriba que otra y demás. Lo ideal sería que en el propio editor, pues, como aparece en muchos editores gráficos, pues, te deja alinear, ¿no?, unos elementos con otros, te aparecen algunos elementos auxiliares para asegurarte de que está alineado. Aquí no, aquí tenemos que ir a atributos, o sea, instancia a instancia, seleccionándola y estableciendo el valor que queramos nosotros para que coincida y, efectivamente, todas estén alineadas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos colocando monedas por donde queramos, las que queramos, y, solo con las reglas que ya habíamos establecido, ya la moneda debería desaparecer, ¿vale? Como hemos dicho, cada vez que toca con el actor jugador, la moneda desaparece. Y, aparte, se incrementa el contador, pero, bueno, eso lo hace internamente. Ahora veremos a ver cómo podemos mostrar ese contador, ¿vale? En Windows, pues, pasaré a... En Windows, tal vez, es lo único bueno que tiene respecto a Mac, es que cuando arrastras, las casillas de posición están automáticamente accesibles desde aquí y no te tienes que estar metiendo en la instancia. O sea, aquí, simplemente poniendo 200, funciona. Entonces, es un pelín más rápido, ¿no? Lo arrastramos y decimos 200, ¿vale? Pero sería, básicamente, lo mismo. Entonces, aquí en Windows, pues, también debería funcionar. Vale. Moneda. Aquí se me había olvidado desmarcar en el actor, que no es Moveable. Y aquí también, pues, cada vez que toco, la moneda desaparece, ¿vale? Ahora vamos a crear el marcador, que sería el que nos mostraría el número de monedas que llevamos recolectadas, ¿vale? Para eso, lo que hacemos es crear un nuevo actor que renombraremos a marcador. Este actor, ya lo podemos posicionar, si queremos, en la esquina superior, derecha de lo que vendría a ser la cámara, ¿vale? Entonces, a este actor le ponemos un... Lo editamos... Lo editamos en el prototipo, ¿vale? En el prototipo, no en la instancia que hemos creado. Y decimos que va a tener un comportamiento de display text, display text, que nos muestra un texto, ¿vale? Un texto. ¿Cuál va a ser? Como tenemos aquí la E, sabemos que podemos establecer una expresión, una expresión basada en atributos. Pues aquí buscamos monedas y decimos que ese display text me va a mostrar ese atributo. Como es un marcador y no queremos que se vea, pues... O sea, no queremos que se vea el blanco de fondo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, en color, poner el canal alfa a cero, para que sea transparente, lo que es el fondo del actor. No, porque entonces no se vería el comportamiento tampoco, ¿vale? El invisible, visible e invisible está bien cuando son actores de control que realmente no queremos que se... Simplemente lo queremos para detectar alguna colisión con alguna cosa, como hicimos en el abismo. Pero si necesita mostrarse, como en este caso, queremos que se muestre el texto, pues lo que sí queremos es que no tenga fondo y el fondo sea transparente. Entonces, ya nada más que con esto, se nos cae el marcador y tenemos que pegarlo con desafío. Entonces, ahora ya, pues cada vez que seleccionamos el marcador, o sea, cada vez que cogemos una moneda, se nos marca, o sea, se nos actualiza, ¿vale? Entonces, claro, obviamente, aquí hay algo raro, ¿no? El marcador se mueve con la pantalla porque no hemos hecho nada al respecto. Por defecto, es un actor que está colocado en la escena y se mueve como cualquier otro actor. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar, la primera vez que vamos a jugar, con las capas, ¿vale? De esa escena vamos a crear una capa, por defecto siempre está, existe una capa. Perdón, en Windows habéis tenido algún problema para seguir, lo repito aquí, si queréis. He creado un actor que he renombrado a marcador, el cual le establezco un persistent display text, display text, aquí establezco atributes, me voy aquí a atributes, y busco game monedas, una única vez, y también su canal de color alfa lo establezco a cero. Eso es lo que he hecho. Y también ese actor me lo he llevado a la escena. Mejor de momento, como no sé dónde he ido a parar, vuelvo a establecer el canal alfa a uno. Vale, me ha desaparecido, no sé, ya estamos. Un poquito de aquí. marcador, a ver si suerte. Bien, aquí está. Aquí lo coloco y ahora una vez que lo tengo colocado, entonces sí, entonces ya le digo fuera canal alfa a cero. ¿Vale? Y entonces me ha pasado lo mismo. Aquí. Ya debería funcionar. Vale. Porque no le has establecido bien el comportamiento a la moneda. Si editas moneda, en el comportamiento change attribute, tienes que asegurarte que le pones monedas, game monedas, igual a aquí monedas más uno. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es precisamente jugar con las capas que para eso están. O sea, están muy pensadas para establecer un fondo, establecer los actores, establecer la interfaz de usuario. ¿Vale? En este caso el marcador sería interfaz de usuario. Entonces lo que le queremos es una nueva capa con el botón más. Si queremos la podemos renombrar a interfaz. ¿Vale? Y aquí la clave está en decir no es scrollable. O sea, no debe seguir a la cámara cuando esta haga scroll. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nuestro marcador arrastrarlo a esa capa. ¿Vale? Asegurarnos que el marcador está en esa capa. ¿Cómo? El marcador aparece ahí porque ya habíamos arrastrado una instancia aquí arriba. Aquí arriba. ¿Vale? Si no hubiéramos ese paso en background que es la capa por defecto no aparecería. ¿Vale? Aquí, si os fijáis en esta capa están las tres monedas que he colocado, las tres antorchas que habré colocado por ahí, las tres plataformas, el abismo, todas las instancias que he arrastrado a la escena están en esa capa. ¿Vale? Y han ido a esa capa porque solo estaba esa capa y era la capa por defecto. Entonces, como ahora tengo otra capa pues una de dos o lo elimino la dejo bueno, lo mejor es arrastrarla y y luego si está en la capa que no me interesa como era el caso pues le he arrastrado a marcador. Sí, aquí le he dado más. Puedo crear todas las capas que quiera. ¿Vale? Y luego menos. En Windows las capas están teniendo seleccionada la escena que nos interesa nos aseguramos que está en la escena que nos interesa están aquí. ¿Vale? en la tercera pestaña de la librería. Aquí también tendríamos que coger y hacer más interfaz desmarcar scrollable y marcador lo arrastramos abajo. Scrollable. Scroll es el hecho de que la cámara se mueva se desplace ¿no? Pues esta capa no es desplazable por así decirlo. Sería la traducción más o menos. No es scrollable. Entonces ahora sí debería funcionar. si yo muevo ya el marcador sigue a la cámara porque no hace scroll. Está en esa capa que hemos dejado estática. vale, pues ya con esto sería completaríamos toda la funcionalidad que queríamos en nuestro juego y entonces ahora nos quedaría crear alguna pantalla más y un menú. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es en Mac nos vamos a Home y aquí creamos una nueva escena renombraremos a menú y la colocaremos al principio porque lo que queremos es que empiecen por esa escena. ¿Vale? El motor de GameSalad siempre empezará por la primera y luego irá cambiando en ese orden salvo que nosotros mediante un comportamiento ChangeScene que ahora lo vamos a ver pues digamos que cambia alguna en particular pero en principio el comportamiento por defecto es empezar por la primera entonces por eso la colocamos al principio. Lo que hacemos es la editamos creamos un nuevo actor que va a ser el botón y este actor también lo vamos a lo vamos a editar y le vamos a incluir un Display Text que va a ser empezar juego empezar juego Sí, sí, sí en cuanto coges un poco del truquillo es que son cuatro cosas ¿vale? Y luego ya conocerte la clave está en conocerte bien la librería de comportamientos que es un poco lo que persigue cada una de las prácticas y variando un poco los comportamientos que vamos a ir utilizando para tratarlos todo un poco pero una vez que te haces con el juego de las variables las condiciones y los comportamientos asociados no es mucho no es muy distinto entonces lo que hacemos es a este actor que hemos dicho que es botón lo arrastramos al centro ¿vale? Lo podemos editar para posicionarlo exactamente en el centro sabemos que la pantalla mide 480 por 320 por la mitad y mitad 240 por 160 esto nos aseguraría de que el actor está clavado en el centro ¿vale? En Windows también se crearía este actor botón una vez editado cogeríamos y le diríamos un persistent display text a empezar juego ¿vale? Bueno antes de crear el actor también habíamos definido una nueva escena ¿vale? la nueva escena aquí menú también también la intentamos posicionar delante de la otra escena esto cuesta un poco aquí en Windows ahora ¿vale? y arrastramos el actor botón a esa escena bien y la posiciono a 240 por 160 también como hemos hecho antes este actor que realmente es texto pues lo le ponemos su canal alfa cero ¿vale? porque no queremos que se vea el recuadro en blanco ¿vale? esto lo he hecho ya una vez que lo he posicionado porque si no como fijáis pues desaparece y luego es más difícil localizarlo ¿vale? entonces en principio ya aparece el texto y ahora tenemos que decir que cuando se pinche pues pasa a la siguiente escena ¿cómo se hace eso? pues con una regla que sea de tipo mouse button cuando pinchen con el botón sobre este actor lo que va a hacer es cambiar de escena change escenes ¿vale? entonces aquí por defecto se marca a la siguiente escena cambiará a la siguiente escena en el orden que las tengamos definidas o también podríamos coger y seleccionar una en particular ¿vale? y ni de las escenes sería pero bueno en principio pues next escenes también nos valdría porque sabemos que en nuestro orden de escena tenemos una detrás de la otra ¿vale? podríamos cambiar a la siguiente a la anterior o a una en particular ¿vale? en este caso queremos que cambie a la siguiente entonces cuando pinchemos cambia en Windows nos habíamos quedado por aquí en que en color había que establecerlo canal alfa a cero y a este actor añadirle la condición conditions mouse button si el botón de mouse es bajo nos pinchan sobre nosotros pues lo que vamos a hacer es una acción de cambiar de escena do cambiar de escena next escene ¿vale? y tendríamos exactamente lo mismo ¿vale? entonces ya tenemos nuestro menú que podríamos complicarlo todo lo que quisiéramos y vemos cómo podríamos hacer sí sí o sea la regla está realmente sobre ese actor o sea que el que hace el que ejecuta el comportamiento de cambiar de escena es cuando se pincha sobre ese actor ¿vale? si quisiéramos que fuera en cualquier parte de la escena pues tendríamos que crear un actor o simplemente podríamos coger y hacer esto redimensionar ese actor para que para que en cualquier parte de la escena que pincháramos pues empezara ¿vale? ¿vale? el otro día estuvimos viendo cómo colocar los elementos los actores que fuimos creando paso a paso en en el día de ayer viendo un poco las cosas que le dijimos que tenía que hacer nuestro actor principal es que bueno habíamos definido que colisionaba con plataformas definimos todos los controles para que detectara las teclas izquierda y derecha y el espacio para el salto también establecimos una condición de victoria que era cada vez que se solapaba colisionaba con la puerta en el cual se mostraba un un texto de victoria y tras un segundo se reiniciaba la escena ¿vale? y la condición de Game Over que era utilizamos un actor vamos a ir recogiendo ¿no? tipo juego Mario Bros y todo esto también vamos a hacer que llevar el control de las monedas que hemos recogido y mostrar un un marcador con el número de monedas y también por último pues haremos una segunda pantalla un menú y veremos como podemos pasar de una escena a otra ¿vale? entonces vamos a empezar con el tema de las monedas ¿vale? para la moneda una de las de las cosas que todavía no hemos visto sería cómo llevaríamos el conteo de la moneda ¿vale? para eso vamos a hacer uso de un atributo que vamos a crear nosotros que vamos a utilizar para llevar ese conteo eso vendría a ser como una variable por invisible que era el abismo y así detectábamos que si nuestro personaje principal se solapaba o colisionaba con un actor de tipo abismo se reiniciaba automáticamente la escena y también dijimos que se ejecutara el sonido que habíamos importado que habíamos llamado como game over ¿vale? que era el efecto especial que habíamos definido también habíamos dicho que nuestro actor principal es el que va a controlar la cámara ¿vale? cosa que hace que si la escena es de un tamaño mayor que la cámara como hicimos también cambiamos el tamaño de la escena a 1500 entonces hay que hacer scroll ¿no? hay que poner la cámara ese comportamiento obligaba a que fuese el actor principal el jugador quien la controlara y lo que vendría a ser en el mundo de la programación pues una de las posibles funcionalidades de los atributos ¿vale? este atributo va a ser un atributo de juego a nivel global de forma que cualquier actor podría en principio acceder a ese valor os recuerdo que los atributos de juego son globales cualquier actor puede acceder los atributos de actor son locales solo instancias de ese actor pueden acceder a su atributo y las de escena solo las instancias que están incorporadas en esa escena pero bueno eso es un recordatorio vamos a hacer un atributo de juego asegurándonos de que tenemos pinchado juego en la sección atributos le damos a más también como era el actor que siempre iba a estar en escena y además solo iba a haber una instancia de él pues fue al que le asignamos el comportamiento de que reposejera la música de fondo con este comportamiento play music vale vale el resto creo que no le introdujimos ningún comportamiento así raro salvo a la antorcha que le incluimos el el sistema de partículas para que generara ese efecto de fuego vale bueno pues a partir de ahora a partir de aquí vamos a básicamente nos queda incluir coleccionables que en este caso van a ser monedas que